En el clip que habitualmente solemos armar con los hechos más importantes de la semana, veíamos una parte en la que se le realizaba una especie de despedida a Monzó allí en el Congreso, en la que Graciela Camaño le hablaba de una forma que terminó originando la emoción de Monzó. Le dijo, gracias por lo que hiciste y por lo que no hiciste. Estuviste por ahí. Sí, sí, ahí estuvimos averiguando un reconocimiento a Monzó, que él lo sintió siempre más desde afuera que desde adentro del PRO. Pero hace 20 días Monzó lo fue a ver a Macri para advertirle que si no había cierta apertura, hay por lo menos 10 diputados de estos 119 que contamos en Juntos por el Cambio. No quieren seguir adentro de Juntos por el Cambio, pero quieren formar un cuarto bloque. Ahora, ¿cómo están divididos? El PRO, la UCR y la coalición cívica. Hay 10 diputados dentro del PRO, la mitad de extracción peronista, como Monzó, y la otra mitad que vienen de fuerzas provinciales, como va a ser por ejemplo Manuel Orrego, de San Juan, que fue candidato a gobernador, que se sentirían mucho más cómodos si tuvieran un cuarto bloque. ¿Qué le dijo Macri? No. Se tienen que quedar adentro del PRO, el dueño del 40% soy yo. Esa es una tensión que se va a poner, te diría, rojo-oscuro y hay que seguirlo semana a semana. Lo que pasa es que ¿cuánto tiempo puede sostener? Después las cosas van sucediéndose de acuerdo a lo que marca la temporada. ¿Cuál fue el ejemplo que le dio Monzó a Macri? Ocurrió algo parecido cuando arrancaste el gobierno en 2015. Cristina pedía que el jefe del bloque, el Frente para la Victoria, fuera Recalde. ¿Qué pasó? Cerca de, entre 15 y 20 diputados formaron el bloque justicialista y terminaron siendo funcionales al gobierno de Cambiemos. ¿No podrá ocurrir algo parecido? ¿Que entre 5 y 10 diputados que hoy forman parte de Juntos por el Cambio terminen pegando el portazo y achicando esa fuerza opositora? Y decías, despedían el Congreso y va a haber un acto en Florencio Varela donde también Monzó va a aprovechar para saludar y yo creo para anticipar. Va a empezar a caminar la provincia. ¿Y quién te dice para 2021? No falta nada. Bueno, habrá que esperar. Vos dijiste jefe de bloque en aquel momento Recalde y se me viene rápidamente a la cabeza jefe de bloque Máximo hoy. ¿Cuál va a ser el rol de Máximo Kirchner en la Argentina que se viene? Hace poquitos días Alberto Fernández dijo ojalá Máximo fuera el próximo presidente de los argentinos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo los veo? Los años que tuvo Máximo en el Congreso fueron muy tranquilos. Siempre que lo he visto, lo he visto componiendo. Nunca lo he visto en una actitud de grieta. Al contrario, creo de haber sido uno de los diputados más antigrieta que hubo. Y ahora que haya tomado esta decisión de conducir el bloque, a mí me sorprendió también. Porque es una tarea brava. Tenés que tardar la sesión, tenés que coordinar. Pero bueno, me habla de que está decidido más a comprometerse en eso. Lo que hizo hasta ahora en el bloque fue construir. A mí lo que más me preocupa, sinceramente, esto de la grieta, que haya gente que por lo visto piensa que puede continuar la grieta. La grieta no hay solución con grieta. Para mí no hay solución. Los problemas que vienen por delante son de una gravedad tal. Y yo tengo alguna esperanza, creo que te lo dije acá en el programa anterior, y la sigo manteniendo. Que salvo Mauricio, voy a ser franco, que para mí, y Peña, el resto hay un montón de dirigentes, que para mí son excelentes. Excelentes dirigentes que no fomentaron grieta, ni que hablar Emilio Monzó, que para mí, a mí emocionó, la verdad, lo que ha hecho. Y el trabajo, y se lo he expresado. Me emocionó realmente de su actitud, vos teniéndole Emilio ahí, sabías que iba a haber acuerdos, sabías que iba a haber paz, en los peores momentos. Pero yo veo dirigentes como Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Ritondo, Santilli. Veo de este lado, del nuestro, dirigentes de la misma edad, que han tenido ya militancia junto cada uno en su partido, que se conocen. Que tienen códigos también de confianzas mutuas cada uno desde lo suyo. Y que ante la gravedad del problema, van a estar a la altura de las circunstancias. Ahora digo, salvo Mauricio y Peña. Porque son los conductores de la grieta. ¿Y no rescata nada? Yo la verdad, cuando rescaté la grieta, no se enfrentó. Yo me enfrenté con Peña cada vez que venía. Nos trataba de tarado. Venía a la cosa y nos contaba que todo funcionaba bien. Y después tenía que seguir hablando. Mauricio venir y diciéndonos en el Congreso, lo peor ya pasó 20 veces, el crecimiento invisible y a los 3 meses le saltaban los mercados. Entonces, y hasta ahora, que hizo después la última vez la actuación cuando terminamos las PASO, volvió a fomentar la grieta. Entonces, ¿creen que con eso se gana? Mi temor es que este 40%, que legítimo que tenga, se use bien, se use para construir, se use como una oposición, que esté a la altura de las circunstancias. Porque lo que viene, cuidado con esta paz aparente, lo que viene es muy complicado. Por eso yo tengo confianza en ese grupo de opositores, que tienen confianza con el oficialismo, de que van a estar a la altura de las circunstancias. Eduardo, por un lado, digo, hay muchos nombres que circularon durante, podríamos decir, hasta hace 15 días atrás. Después entramos como en un compás de espera, ¿no? Y el hermetismo volvió y todo. No sé, acá tenemos, por un lado, al señor de Mendiguren, que lo teníamos en el Ministerio de la Producción hasta hace 10 días. Hoy no sabemos, ¿no? No, yo creo que está muy bien, a ver, lo que hace Alberto, con esta situación de que los tiempos se van comiendo todo, la crisis, lo peor que puede hacer es anunciar un gabinete, porque ya estaría en funciones, ya estaría adelgatado. Pero eso no genera más incertidumbre hacia la fuera, economía, por ejemplo. Yo creo que no, todos sabemos por dónde está el tema, no va a haber grandes sorpresas. Pero no lo mismo que esté Kulfas, que esté Nielsen, que venga Martín Guzmán. Yo creo que no va a salir otro lugar, creo que van a estar en ese sector, pero lo que me parece importante es que estén trabajando en los problemas que hay que enfrentar. El nombre, una vez lo dijo Alberto, yo estaba presente, lo voy a dar el último día posible para darlo. Eso es como la formación del equipo, para que no entre desgastada ya la figura de ese nombre. Pero sea cualquiera de los nombres que vos diste recién, los problemas son los mismos. Eso es el tema. Y las soluciones, no hay 30 soluciones distintas, ya más o menos sabemos. Sí, lo que parece, Nuria, es que sí se estarían definiendo cierto tipo de roles. Por ejemplo, que el ministro de Economía va a estar muy abocado a la deuda, y de ahí los nombres de Nielsen, Martín Guzmán, que es un especialista en deuda. En el círculo de Stiglitz, ¿no? Sí, sí, cercano también a Kulfas y amigo de Matías Lamens. Ajá. Un dato de color. Mirá vos. Y después hay otros tres ministerios que se los menciona a veces como los ministerios vinculados al pacto social, que es producción, donde además del señor suena Matías Kulfas. El ministerio de Trabajo, donde ya le confirmó Moroni a los sindicalistas que va a estar él. Y el ministerio de Desarrollo Social, sí, el primero confirmado, donde va a volver, porque trabajó con Alicia Kirchner, Daniel Arroyo. Pero hay una conciencia de parte de Alberto, que es muy importante el tema de la deuda, que es el pasado. Pero tan importante como eso, es decir, cómo salimos, ¿eh? Cómo empezamos a generar más dólares. El problema de nuestra deuda es la falta de dólares. De ahí la importancia que va a tener el Ministerio de Producción Social. Y respecto a lo que pasó ahora, que quedó... Agricultura, él tiene una gran expectativa sobre el agro, no solamente sobre lo que hoy produce, sino sobre lo que se puede agregar sobre el agro. El área de minería es mucho, el área de turismo con precios relativos adecuados. Hay varias áreas que se le va a prestar mucha atención, porque nuestro problema es la falta de dólares. Y cuando yo tengo que ir a hablar con un acreedor, si yo voy con la foto actual de la Argentina, si me prestas un inconsciente, porque no tengo capacidad de repago. Lo que tengo que llevarle es con qué Argentina le voy a pagar. Ya seguimos, ya, ya, ya.